Pues venga, gracias. Robert. Vamos a darle. XF. Venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga. Venga, 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 venga. 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 Venga, venga, venga. Esto es lo que vale la pena, final del día. Estaría destrozado, porque no. Pero los amigos, la gente que te agradece, vale un chido la pena. Una noche bien dura, bien dura ayer no dormí, pero estamos. Vamos. Una cochinilla loca, una carnalina, una carnalina. Pues ya, se cumplió. Acabamos el día de hoy. Los puteados, puteadísimos con la paz nuestra. Pero con el alma tranquila. Paz. Extreme Force.